Esta pipa estaba mal Me avisan dentro de todo streaming, me sale la notificación de Twitch de que estás en directo Y como siempre, pues nada, vamos a jugar unas partidas con vosotros, así que lo de siempre, si no me tenéis o no tenéis Asaku, agregadnos y nos susurráis diciendo que os invitemos A no ser que seáis Blake, entonces no hace falta susurrar Falta una persona O si eres maelo, que adivinar la contaseña Como en los viejos tiempos Pues venga, dale Pero no vamos a jugar tachando Que lo tachando es bien A la gente ¿Quién más vas a tachar? Pues mira, Yasuo, Zed, Gidarius, Galio ¿Han quitado las ranked? Y mejor pillamos líneas, que si no... ¿Las ranked? Que se va, ¿no? Sigo sin entender por qué hay veces que se puede cambiar la calidad y a veces no Porque no tengo partner Entonces hay veces en las que no sé por qué O sale la opción, pero realmente no debería Lo contó Kaya hace... O Alpha, no sé, no me acuerdo Pero recuerdo haberlo oído O sea, Twitch al darte, por así decirlo, el servicio Dejarte retransmitir, aunque bueno O tú le das el servicio a él o te lo da a ti, pero da igual O sea, se supone que te presta un ancho de banda para que subas tu... Para que hagas tu streaming Entonces, si en ese momento en el servidor de Twitch no se están haciendo muchos streamings Te lo regalan, pero si hace falta más hacho de banda para más calidad, pues recortan Y los que no tienen partner, pues les dejan la calidad básica Si no se están haciendo muchos streamings al mundo, pues vas a tener todas las calidades Se ha ido al SKS invitado Pues lo vamos a ahorcar por traidor No sé, dejo... Bueno, podéis invitar los tres Si tenéis a alguien Si no hay nadie, pues le damos así y ya luego, si más... Si después hay más gente, pues ya se la invita Y ya está Mejor que no hay un guiri Que los guiri son buena gente, nunca fidean ni flamean Claro, claro Nada, da igual, dale así A Blake elija la otra línea Vale, eso es así Y le damos así Ya, dale Vale Vale Ese es el único que ha elegido... No, yo cogido poli Poli Y bueno, poli Y alguien se coge a Zoe Vamos a ver a una Zoe nerfeada, a ver qué tal está, ¿no? ¿La ha nerfeado? Sí Pero mucho o poco No lo sé, porque desde que la ha nerfeado no la he vuelto a ver Joder ¿A quién baneo? Estáis baneando a todos Eh... Voy a quitar a este No sé si tengo el sonido muy bajo, porque yo cuando juego al LoL Siempre me lo bajo un montón Si no, ahora le subo Aquí me pillo yo Voy abajo No tengo runas para Evelyn, mierda Fogártelas Eh... Mucho, mucho, Nerly Como no seas bueno, te vas al pozo ¿A qué te refieres? Eh... No fíjese, por favor No, no, pero es que no sé a quién cogerme ¿Coja jeans? No, fíjese No, me cogí a Miss Fortune Hombre, cuando me quede un segundo fijaré que si no, no saca Ah, mierda, mierda, mierda Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Fijo Me trago la pipa Ni yo Tienes veinticinco segundos Ya está, ya está Ok Eh... La que he demasiado nerfed Zoe Si... Es que... Mira, desde que la han nerfeado no he vuelto a ver ninguna Es como una mierda de personaje, ¿no Zoe? Salió, todo el mundo la odió como Teemo y ya se dejó de juego Si, la odió y se la ha cogido todo el mundo Porque daba asco Y ahora que la han nerfeado no la coge nadie Porque ya no hace de Letys ¿Qué va a ver esa skin de Miss Fortune? Mmm... Tengo una Que también le cambiaron el Splash Art Y no me la he cogido nunca La de... Bastón de Caramelo La de la Navidad Bueno, a ver, no te vas a elegir una skin por una Splash Art Bueno, yo lo he llegado a hacer pero solo una vez en mi vida Hombre... Creo que... La han cambiado un poco en el juego ¿Si? Un poquito Yo creo que un poquito Salió, jugué, me saqué la S y fin Si, ¿no? Mmm... Las pipas es la comida de los pobres O sea... Es media hora pelándola Para... Una pipa de mierda que no sabe nada Eso es porque no tienes la destreza para pelarlas rápido Para eso están las pipas que están peladas Yo en mis tiempos cuando comía pipas Las pelaba súper rápido Pues yo no Pero como ya no como pipas Desde hace mucho Pues más vale que te compre de las pelas Pipas pelas No, no había ¿Qué? Que no había Ah, ok Está ahí Blade diciendo lo mismo No... No había Blade No quedaban pipas peladas No sé pelarlas ¿Sabías que? ¿Sabías que? El bastón de la invocadora de... La... Permite... Va que va... Viene conmigo más en lo abajo Lo mejor es comer palitos ¿Palitos? La vaca que ríe ¿Qué palitos? Los que están las pipas La vaca que ríe Es que yo por ejemplo, no sé si son las texturas o qué Pero yo veo la skin de mi Ford un poco cambiada Un poquito El pelo El pelo Que va mejor es más rojo, no sé Un rojo más oscuro No sé, algo tiene que la han cambiado Creo que sí Los palitos de pan Ah, los picos Buenas tardes, amigos míos Ya, pues te tiene que ayudar Os presento la jungla Yo no puedo ayudarte Los piquitos de pan Si está el juego muy bajito Me lo decís, ¿vale? Que no... Para mí está bien porque yo juego así Pero... Lo mismo está demasiado bajo ¿Dónde está el botón de saltar? ¿Cómo se salta? ¿Qué? No, mierda Una trichana, tío Lo mal», ¿dónde va? Un brazo ¿ alive dónde va? Un brazo Un brazo Un brazo Sí, o sea, cuando saque otra S con mi fortuna Puede subir ya a nivel 7 de magistería Me he quedado un puntito de esos ¿Tienes alguno con el 7? No Me han robado Pero tengo preparados a... Están pegando A Morgana ¿No habéis puesto ni un ward ni aquí ni aquí? No, debería de haberlo hecho Voy a ponerlo Bueno, ahora ya es tarde Hombre, si ha venido ahora es posible que venga por ahí también Tardo o temprano No, está... Está ahí Eh No, maelo No vayas a por esa Que Tristana Me meto un montón No le hagas focus a Lulu ¿Qué es eso? Buffaron a Tristana, tío Y ahora todo el mundo se coja a Tristana Y es más aburrido a Tristana De verdad A mí no me gusta, ¿verdad? Me la compré porque Cuando siempre jugaba a DC Pues quería Aprender a jugar con todos los ADC Pero... No sé Cartus no flash Joder No 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 Que susto, pensabas que era Shaco. No creo que va a ser algo eh, pero voy a dañar, voy a tener un huarto, ver qué carajo. Está muy lejos, y si salta ya, está, 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 está. Mira y gracias a eso hemos matado a Tristana. Que bueno soy. Se la llevó mal, ¿no? Ah, está bien. Por lo menos me ha contado como asisto. Tengo dinero. No me hago. Adelante. Nah, se va para atrás. Deja un guard aquí. Que lástima que mi PC tiene un fallo. Que fallo Bueno, hombre Que sí, compañero, que sí A ver ese gank Pero matadlo La de vueltas Ese, ese, oh Dios mío Que su disco duro se descompuso Porque Solo abre hasta labios Pues labios tienen muchos juegos Jesus Christ Gol Por la cara Pues nada, se les reporta Y ya está No pasa nada Bueno, mejor me tendré que plantearlo Porque soy un jugador De cáncer Y yo malo Me ha vuelto a robar Pero no entiendo por qué te he dicho eso Si lo habéis hecho bien Lo que pasa es que El lazo ya ha tardado tres siglos En matar al Carthus Que he visto yo que se lo has dejado Oye, no le deje ni a una Jaja, pringada A ver qué dice A ver qué dice Sig 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 Sigo Uy, saco No, debería haber saco Estar en esa dirección Ayuda en top Dice... Blade Guacata Está... Ah, no tengo war Si no lo ponía ahí Ah, mira, es español Soy el pick-up de los cuatro ¿O cómo va esto? Joder Y ya voy abajo El saco creo que se marcha ya Se va Espérate, porque si avanzan Ahora que se está yendo Podemos intentar matar aquí a estas dos Avisad cuando... Este, eh, eh, malo entra No, está todo bien, dale el No Oh Qué bueno soy Se ha quedado un golpe ¡Saco! No pasa aquí también Cuidado, Saku No se acerca De un minion ¿Cómo aguanto ese Shaco? Tan papel que es Bueno, al principio No aguanto un poco Luego ya cuando Tenemos más daño Pues ya hay un papelito Qué lástima Si me ha ido a nada esa Un golpe Porque ya se estaba metiendo Bajo torre Ya me iba a matar Voy a ir contra Hitler Y voy por abajo Hitler ¡Carto se ha gastado destello! Buah, es que soy un cancer Porque no bajo a mid Ayudar al mid Me debería de dar vergüenza Vamos, Blay Me falta Lulú Tenía hija ese ahí arriba Buena Bueno No 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 suficiente Racken Oh, Dios mío Me ha tirado un escudo No me ha hecho nada Gracias, Marlo Ya no salen de ahí Joder Joder ¿Puede parar el tío este? ¿O...? Report por spam Un pasión Un pasión de pesadito Dem Maldito Oh no, se ha ido Bye Cómo llora Cómo llora, tío Uy Uy Ahora, 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 ahora Te va a decir algo ¿Ves? No lo pusieron Ah, bueno, no, no Ahora, a ver Bueno, Shaco Si bien Si bien con V De venir Si viene Estamos Traceando Todo el tiempo Hostia No, no, blay, blay, blay Ay, qué asco Hay que poner un control de aquí Un guarde control de esos Voy a decir eso a lo más Lo Vuestra torreta ha sido destruida Un ping Si es Un guardián de control Es un ping Básicamente No, van a tirar la torre Buenas Por no me ha dado tiempo De impedirlo No se logra ni él Qué suerte Qué suertecita Shaco está en En Aquí Creo Está poniendo War Mira Mío Buena Ah, y lo bueno Es que hemos muerto Los dos Nada, vale La pena Dragón de Viento era A ver Velocidad de momento Cuidado arriba Lulu Pero que Pero que ya Ten cuidado Que a lo mejor Está Shaco Por ahí También No veo a Tristana Está subiendo Está subiendo Ahí está, ahí está Ahí está Está mal Está malo Allí Gebén Estamos Contra El Compagame S ... ... ... ... ... ... ... Me ha matado la mierda del... Joder, la ulti Ay, es que no llevo ni una muerte, macho No Que va, pero si te la ha quedado tú O se la ha quedado más yo Y el machaco aquí abajo también ¿En serio? ¿Lul? Me lo he matado Está aquí, imbécil Está la herida por arriba Necesito muertes Seriously Cancer Evelyn Ah, no Pues ya siguió recto Y el saco está viendo por arriba Se ha buggeado la ulti porque la tira ahora Está saco aquí Pues que bien Soy inservible Vean Estoy muerta ¿Cómo se mete Sekou con Zoe? No, si Zoe ha estado metiéndose con él todo el rato Al principio Yo, pero si no he hecho nada con ella A ver si puedo ir a pillar alguna muerte Por favor Las necesito Farmea Aprovecha que no están Es que... ¿En serio, tío? Por nada Si es que no es cuestión de eso, Sakou Si es que mira 8-1 Vale el saco Ya No, pero como ellos están fuera de su línea Si farmeas Yo creo que lo que hago cuando pierdo la línea Pero es que antes me he ido abajo A farmear Y me han venido 3 Mira, pero tienes que tener Mira lo que lo hacen a Mael Lo bajo torre Evelyn, ¿por qué tan AFK? ¡Joder, tío! La mierda del círculo ese ¡Oh! Me he salvado Qué desespera Sí, Sakou Ya iba detrás mía Lo he visto por ahí Voy a comprarme robo de vida Yo creo Para intentar aguantar más Es que no sé No tengo dinero Y aunque me compre esto Luego me hago el otro objeto Joder, no tenía ulti Espera, 10 ¿En serio? Momento Un enemigo está dominando Ha muerto un aliado Un enemigo es imparable Ya estoy, perdón Que habían llamado al teléfono ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? Relay, relay ¿Por qué no relay? No, 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 no Ok Ah Me cae a Carthus ¿A Carthus? Curadme, curadme, curadme Y no lo mato, tío, increíble Ya que tienes que curar Ya, pero que me he tirado en Flash Para intentar matar a Carthus Y se ha movido Que partida más mala Voy abajo a ver si puedo formar Me gusta sufrir ¿Sabes? No lo digo yo, lo dice Mi amigo, el Giri Está el giaco escondido con el seto Ah, yo no estoy Viene el giaco Ahorita coge manía a todo el mundo Por lo que veo Ahí ya está Y les da igual la torre ¿Torre? ¿Qué es eso? Adelante ¿Qué haces? Que no sé comer pibas El chaquete Me han raptado Venga, hasta luego Vuestra tapeta ha sido destruida Se acabó ¡Qué asco! En vez de coger En vez de coger En vez de coger una pipa nueva Desde la pila de pipas nuevas Lo he cogido De la pila de cáscaras Oye Las chicas son guerreras Las chicas son guerreras Que podrás gobernar mi invocador No reporta Evelyn ¿Por qué? Por matarle Madre mía No hay delito más corto que el asesinato Ni Entre Entre El este tío Y el otro Y Zoe Pero vamos que no es que sea muy bueno Las Zoe Un poco malillas O malillos O sea que no No sé que se queja de los demás Todo el mundo no puede ser Voy a limpiar porque Pero nos están colando super minions ¿Qué ha pasado ahí? No sé yo estoy limpiando Que si no nos matan aquí las torres Aunque ya Así resumiendo Creo que ya Ya me he perdido Ahora sí Nada quédate aquí que si no va a llorar El Azoe Vamos reportarlo Sí A la segunda vara de la entidad Me ha parecido algo extraño A ver Repor Soy Negativa Igual Informar ¿Me invitas? Sí A ver si esta partida sale mejor ¿Qué? Sí ¡Me invitas! ¿Qué? No hay nadie más, ¿no? Que quiera jugar Punto un cero Bueno, entonces dale A ver si la persona que nos toque ahora Sea un poquito más Buena gente Más gentle Buenas Ahora voy a ir un momento a un sitio Cuando cojamos los campeones Te dejo aquí un momentito solo No pillaste a retar Otra vez inferior Pero yo me voy a pillar allá Oh, te toco en medio No, lo elegí yo Ah, lo elegí tú Y viene Vale, es el top El guiri Ok Ok Hola, rinca Buenas The dark Ya vengo, ¿vale? Te dejo solo un momento Los mandos, ¿vale? Bien Gracias. 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 Una pipa me juego Blade. Hola. Hola. Ay, me tengo contra un genie malestar. A ver. Un caracol. Bienvenidos a la dieta del invocador. ¿Dónde? Tarda, ya se ha ido. Cuidado que está aquí el virtuoso. El virtuoso. ¿Eh? ¿Eh? No. 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 Escribir nuestro capítulo En serio, necesito un guard en ese seto ¿Chaco o qué? Chaco no, pero que están dos ratos escondiéndose ahí Y no lo veo Eh, no, he fallado el gordo Al fatty Thank you, my lord My lord My lord no, my lord My lord Thank you, my lord Let's go Yo sé que es un enemigo pegado impa Pero no es impa, es que... No puedo recoger las plumas, que pena ¿En serio? No puedo recoger las plumas ¿Que han dicho que su jungla se singen? ¿No? Sí Claro Pues no hago estas fantasmas ¿Que haré? Me da mucho coraje irme cuando tengo esto de dinero Es que... Es que... Bueno, la botapa ha llegado más rápido Y intento pillar dinero para... El espadón Es ese... Es ese... Joder... Que no le daré un minion Ese es, eh? Vale Si no he comprado lo que debería haber comprado 200 potis 200 potis Si Ay Mierda, soy imbécil Si El caos es el estado principal de la naturaleza Y ahora, los frascos de estos, de esos que se recargan cada vez que visitas la hoguera. Maldito Shinged, tío. Hola, hola. ¿Qué haces allí? No sé, pensé que venía Kain. Bueno, la he cagado mucho, pensé que venía. Me salvaba, tío. Joder. Es que me salvaba. Bueno, arriba parece que guay. Más que he muerto, pero ya tengo el dinero para eso. No, no, si antes he tirado la ulti para sacarlo del torre. Pero pensé que estabas aislado. A ver si el problema es que no miraba el mapa. Hombre, ya está bien. Se acabó la buena onda. Eh, ahí, dragón de fuego. ¿Puedo intentar hacer? No, hay una tortuga ahí que no. Hablar con la gente hace que me entren ganas de apuñalarlos. Y eso hago. Tenerlo ahí a la vista, pero todavía no podemos hacerlo. No es el momento, nos van a ver. Aunque estaba arriba el ese. ¿En serio, tío? Hay un poro aquí. Eso ha sido falsísimo. Si no me ha dado, está volando. ¿En serio? Hay un poro. Hay un poro aquí. Me voy, me voy Ha estado bien Me he sacado unas Tres S con Rakan pero solo lo tengo Con la Mastiga 4, como jode Pues si Pero bueno, si ya te has sacado Tres S cuando seas Maestría 5 Vas a tenerlo fácil Mirad Haré lo que hagas ahora Y dos de El personaje Un millar de cortes Muero 2 veces lo mismo ¿El qué? Que estoy aquí liando No, no estoy mirando No, el de esos En que había avisado la... Ah, el de arriba Cangrejito para nosotros Se ha restaurado No me había enterado que Olay estaba bajando ¡Curame! 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 ¡Uh! ¡Salvada! Descansé cuando nuestro hogar se ha restaurado Abajo falta Alistar Vale, ya está aquí Los basqueñas llegamos a la mitad de toda nuestra gloria Vuestra torrenta ha sido destruida Ha muerto hoy Ha muerto un enemigo La historia la escriben los vencedores Ha muerto un enemigo Mierda Joder, cómo echarme para atrás, dejadme Y yo Madre mía, qué meneíto Mierda el gnomo Mierda el gnomo Y eso que lleva a Saya, que con la última podría escapar Que si llevara, yo que sé, a mi fortune por ejemplo, no salgo de ahí, pero vamos, seguro ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Un crítico? ¿De AP? ¿Cuándo me ha quitado? ¿Qué lleva Xerath? ¿Se lleva dos muertes? Lo habrán chetao Vamos a ver No nos tiraste daño para nada Si nuestra existencia supone el caos de los demás Vamos a ver ¿Se va a ir en serio? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve? ¿Vendrá alguien? No creo Ah, se ha tirado la ulti Ah, se ha tirado la ulti Todas las lunas desean ¿Cómo que quieras? ¿Qué hacemos? Si, si Yo también lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho No lo he dicho Yo vuelvo a poder jugar Ese, ese Mejor vámonos Porque yo no veo a Singed Y como venga a Singedial Stars No salgo de ahí seguro, míralo No Estoy flipando, tú Te lo juro que estoy flipando Joder, tío Me he tirado en la torre El Sera lleva los scripts y el daño en la pasiva Sí, pero eso se lo han subido o qué Por eso ahora mete más Los scripts de daño en la pasiva, de hecho Sí Los scripts y el daño en la pasiva Pero si el daño en la pasiva no hace daño Como no se lo han cambiado No, no tengo ni idea Yo de Sera no Se están haciendo El dragón Los compromisos son tan pocos Satisfactorios Ah, que era un chiste Pues no, no lo he pillado Lo siento, no juego a Sera Entonces no lo pillo Joder Con los empujones Si se va Debería de irme Cuatro O cinco O... Ah, vale, que está peor ahí No, no llego No sé, es que me está ralentizando hace un rato Venga No me llevo ni uno ni el otro Vete, vete, vete Que te van a matar Con el baile Dice Creo que lo que pasa Es que le han metido Buff a alguno de los objetos Más algún buff En cualquier hilly Voy a... No, no tengo ni idea Eso habría que mirar Lo de las notas del parche A ver si lo han tocado En todo caso Porque a ver Si habrán tocado objetos Y tal Pero... No sé Ya, a ver si han tocado objetos Más lo han tocado a Sera Pues lo combas y... Claro, por eso te digo Habría que mirar Las notas del parche Para ver si han tocado a Sera La naturaleza es salvaje E indómica No he que mirar Bueno, no, no, no Qué pesado es el toro, tío De verdad Voy a hacerme el dragón Que sois tres O cuatro Tres No he... No he... Gol Uy Rompete eso, rompete eso Rompete eso Ya, es que me... Me está tirando la ult y el otro Y el otro Joder Corre, Shaku No, por aquí no pasa Es que las peleas de taberna Me persiguen Ah... Dice... No, a Sera no lo han tocado Pero se han llevado un buffo Bastante interesante Se han llevado Un buffo bastante interesante A muchos objetos A P Y seguro que las runas Tienen algo que ver Se han inventado un combo Que no se han dado cuenta Puede ser Voy a bajar y limpiar Que hay muchos minas Tener cuidado Que yo no estoy Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Me fiero tampoco Corre, Shaya Corre Joder, venga No hay ningún bicho por aquí Que puedo matar Para que me dé vida Espera, Kain se transforma Tiene como dos transformaciones ¿Qué me ha dicho eso? No se ha creído A ver, en los comentarios A ver, vale Pensé que le hubiera dicho Play No Lo dices de coña A ver, a lo mejor Él no juega al LOL Por eso no lo sabe O hace mucho que no juega También puede ser La primera vez que ve al personaje Claro No tiene por qué jugar al juego No tiene por qué saberlo La forma guapa Y la forma Que tienes tú Daño la magia La magia estaba por todas partes O como dicen los Bastaya O como dice que no huirá De la distribuir Losazarbo Que dé slash Encolarencia No hay ningún Homero Dios, como me he quedado ¡Aaah! ¡Socorro! 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 ¡Jope! ¡Qué manera de abandonarme! Todo el mundo sabe que tiene dos transformaciones No, por ejemplo, no lo sabe No es todo el mundo No tiene por qué saberlo Si no juega No sabe nada del juego O sabía, pero ya desconectó de él No entiendo por qué Corbatano Corbatano, ¿quién tiene de Corbatano? Corbatano Me voy a comprar un ángel, tío Porque entre uno y otro Me van a estar pasando como si fuera una pelota de tenis Comparte las botas esas que hacen que Te muevan menos Mercurio, no Pero si les queda igual Si estoy al lado y me están pasando para atrás Y para atrás Yo prefiero comprarme eso Cuando se crían Y ya mientras los matáis Desde la season 5 Rinka No sé ni en qué season estamos O sea que ¿7? ¿8? Ni idea No tengo ni idea Pero sí, sí Pero sí, sí O sea Seguramente habrá personas De que ni conocerá De que es normal 8 Ok Ni yo sé Ni yo sé en qué season estamos Está pidiendo ayuda Pero ¿Y si lo tiramos todo? Vámonos, vámonos ¿Puedes? Sí, sí Vale Un cangrejo No es bonita Al cangrejo No lo hacemos en un momento Mira ya Es para tener vision ahí Voy a matar a los de ahí abajo Buena, Blade No lo hacemos en un momento Todas las mujeres Desean a Rakan Como si supieran Qué hacer con él Me voy Cuatro minutos Para Dragon Ay, me voy a comprar Me voy a comprar Y un ángel Y me voy a comprar Luego para la vida Este tío Buena Buena Nos están entrando Cada uno No, nos estamos entrando Nosotros Un inhibidor O arriba No hay Nadie Podremos intentar Separarlos O algo Voy arriba ¿Por qué te has comprado Al ángel Tan temprano? Porque me hace Ping pong Tú y tú No, temprano Me quedo un objeto Para acabarme la build Bueno, es que soy yo Que soy un pobre desgraciado Y este De regalo Cuidado Con compas Con compas Buen Es de mercancrejo Uy, no le doy Macho, ¿ha dado alguna ulti el Xerath? Pues... No lo sé Es difícil, eh Más de lo que parece Bueno, me aburro No sé si el Xerath se pudo hacerse una penta con tan poca vida que tenía Ya, pero... No sé, no podía Dragón en 20 segundos Los compromisos son tan poco satisfactorios Dragón, dragón, dragón No, no, ¿qué hace? ¿Qué hace? No, no, no Pues nada, para nosotros dragón, vamos Es el cebo La extracción que nos hacía falta Se la ha recordado a Fiora Iba marcando ayuda a la pobre Está ahí contra 5 Iba marcando ayuda Pues que es que es mejor el dragón que el Nashor, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí Seguidme, 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 seguidme Mis valientes Se están haciendo el Nashor, ¿eh? Se lo han hecho Eh, no Bueno, si vienen esos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga, a ver ¿Nos ha gustado eso, chamacos? ¿Qué es eso? El dragón que el Nashor El Fiora al final era el febo La distracción Se ha sentido ofendido Lo descubrió en el último momento Pues GG Bueno, estaba bien Una partida ganante o perdido Buenas decisiones Buenas decisiones Uy, mi madre nos ha ganado una S Menos Yo quería una S Bueno, pues yo creo que ya por hoy está bien Que ya son casi las nueve No sé si echarme una Pues ya con nosotros Ya tendrá que ser el próximo día Que haga directo Así que nada Muchas gracias por estar por aquí Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Bye